Hoy vengo aquí con mi corazón en la mano, y vengo a ver ella con una madre que su hija entró en una sala de investigación y no se huyó más. Cuando intentó después dos horas que me encontró, intentó entrar en ella, y lo que no podía pasar era mi identificación, no pudimos hacer nada, una niña de 9 años con una niña por elante, yo no la conocía, pero el dolor de una mamá es como eso, y los casos que han pasado antes, desde octubre, diciembre, enero, estábamos arrancando meses de ver, ayer se nos murió un niño, con todo respeto a las decisiones que toman de cómo le van a adjudicar la gasolina a un vehículo público que transporta a gente enferma para un hospital aviatorio para salir, para traerlo para acá, yo respeto la decisión, pero no puede, salió la ambulancia, un niño convaleciendo, no había gasolina, salió a buscar gasolina, no le colocaron la gasolina porque no era la placa, tuvo que ir a una estacionada, el niño los cuatro meses, la ambulancia no llegó, perdónenme, con todo respeto, yo vengo aquí a que yo sé que ustedes son personas de valor, más que de valores, yo lo sé, y yo estoy seguro que si ustedes me permiten entrar con el ciudadano gobernador, yo estoy seguro que usted está hablando de eso, porque él no es así, yo estoy seguro que usted es así, no es así, porque una madre que tiene un niño, yo sé que entiendo que en el área se nos siga perdiendo gente, hay violación y abusos sexuales todas las semanas, hay casos de enfermedades que uno ahorita, y lo que están acabando de llamar, hay más de 20 casos de sanma de losis, niños, aquí traigo una muestra de agua de los hijos, para que sí podamos saber qué es lo que tiene el agua, que por favor no me ayude, quizás nunca va a ser su hijo, y espero que no, que sea, que sea, que no fue mi hijo, pero solamente saber que es una mamita, no hubo que ser a su hijo, y lo desarrollar, a mí me paga. La situación en particular hoy que traemos como derecho de palabra al Consejo Legislativo, es referente a la situación que está presentando el hospital tipo 1 del municipio panamericano, ubicado en la ciudad de Colonsito, ya que su área de hospitalización, de cirugía, se encuentra desde hace bastante tiempo cerrada, y bueno, el llamado es al Ejecutivo Regional, en la persona del Presidente de la Corporación de Salud, para que se aboque a hacer presencia en el Consejo Legislativo, para que nos comunique cuáles son las alternativas, las opciones que presenta la Corporación de Salud para atender esta emergencia que está presentando particularmente el hospital del municipio panamericano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!